Coca con crema Hola, vamos a hacer una coca con crema y para esto necesitamos los siguientes ingredientes Para la crema pastelera necesitamos por un lado maicela un litro de leche tres huevos que utilizaremos solo las yemas cinco cucharadas de azúcar soperas canela piel de limón luego para hacer la masa de la coca necesitamos 200 centilitros de leche harina de fuerza 100 gramos de margarina 2 huevos 4 cucharadas soperas de azúcar tenemos la ralladura de limón y levadura fresca para el adorno final necesitamos cerezas confitadas piñones, un huevo para pintar la coca y azúcar para espolvorear vamos a utilizar la maicela y vamos a poner dos cucharadas soperas en un vaso en este caso hacemos la maicela la ponemos aquí y con esto ya tenemos suficiente por un lado ahora lo que vamos a hacer es separar las claras de las yemas porque solamente vamos a utilizar lo que son las yemas en este caso utilizamos esta herramienta para separar esto nos ayuda a separar las claras de las yemas y ya el último huevo estas claras luego se podrán aprovechar para hacer una tortilla francesa o cualquier cosa que queráis esto no se tira una vez ya tenemos aquí las tres yemas retiramos todo esto que no lo necesitamos y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a añadir un poquito de leche donde está la maicena y otro poquito de leche donde se encuentran las yemas de huevo y el resto lo añadimos ya en la cazuela incorporamos lo que es la canela en rama y las pieles de limón esperaremos que esto empiece a hervir para agregar los siguientes productos nos falta que agregar lo que es el azúcar que son cinco cucharas soperas de azúcar removemos bien y esperamos a que esto empiece a hervir mientras tanto que hacemos por un lado removemos la maicena la disolvemos con un poquito de leche para que luego no salgan grumos removemos un poquito la maicena y con otra cuchara también removeremos lo que son las yemas de huevo las romperemos y que queden disueltas con en este caso con la leche ya que la maicena es el espesante que verá que quede la crema pastelera con un poco de consistencia este lo tengo casi disuelto voy a coger otra cucharilla para en este caso romper los huevos y hacer que también se meque con la leche vamos a esperar un momentito al que empiece a hervir la leche y seguimos grabando ahora que ya está empezando a hervir lo que voy a hacer es quitar lo que es la canela y la piel de limón quitamos la piel de limón y el siguiente paso será incorporar el huevo y la maicena lo vamos a poner aquí en frío en este caso lo que hacemos es remover esto echarlo aquí removemos también la maicena lo echamos aquí lo volvemos a incorporar al fuego y sin parar de remover hasta que la masa coja una consistencia aproximadamente unos dos minutos como veis ya está cogiendo consistencia no paramos de remover moveremos durante un minutito más y a continuación lo que haremos será poner a enfriar y ya nos valdrá para el relleno de lo que es la coca cogemos la margarina y la pondremos 30 segundos en el microondas para conseguir que se haga líquida a continuación pondremos unos 800 gramos de harina en este bol y luego si hace falta más harina pondremos el resto aproximadamente aproximadamente unos 800 gramos agregamos la ralladura de limón agregamos el azúcar y ya podemos agregar lo que es la margarina en este caso en este caso agregamos aquí la margarina vamos a coger una espátula y haremos lo mismo con la leche también que quede un poco calentita 30 segundos también la margarina la margarina ya la podemos incorporar con la mezcla ahora ahora el siguiente paso será desmenuzar la levadura fresca en la leche lo que vamos a hacer ahora es desmenuzar la levadura la desmenuzamos la desmenuzamos y la agitaremos para su disolución en este caso vamos haciendo vamos remenando para que se disuelva la levadura cuesta un poquito ahora tenemos un poquito de leche para poder remover mejor y ya lo podemos incorporar en el bol vamos a incorporarlo si queda algo no pasa nada porque luego como se tiene que trabajar la masa se acabarán de homogenizar todos los productos en este caso tenemos esto quitamos esto de aquí ya ahora lo que vamos a hacer será batir los dos huevos e incorporarlos también a la mezcla vamos a hacer un poco de la masa cogemos el segundo huevo el segundo huevo y vamos a batirlo para incorporarlo a la mezcla y luego me ayudaré de la espátula pero luego tengo que hacerlo con la mano para trabajar bien la masa vamos a mover la masa vamos a moverla bien esta masa se tiene que quedar totalmente suelta es decir no se tiene que pegar en las manos mientras se vaya enganchando la masa con las manos significa que falta harina por eso he dejado un poco de harina fuera por si la tengo que utilizar como veis como veis esta masa todavía está muy blanda como veis ahora es cuando vamos a incorporar más harina y ahora ya empezamos a trabajar con las manos esta masa totalmente ahora ya nos engancha a las manos con lo cual ya damos por la masa ya está bien trabajada y ya ahora empezaremos a trabajar con el rodillo para extender la masa y a partir de aquí crear las formas de cocas vamos a cortar la mitad de la masa para empezar a trabajar ya con el rodillo en este caso cogemos la masa ponemos un poquito de harina y también ponemos un poco para que en el rodillo no se enganche ahora el trabajo consiste en ir amasando pasando la masa hasta conseguir totalmente que sea plana vamos a hacer una vez hemos hecho esto sacaremos de la nevera la crema que hicimos con anterioridad esta ya está fría aquí tenemos ya la crema y ayudados de una cuchara vamos a a pasarlo a la masa cogemos justo la mitad luego ya lo escamparemos bien ahora ayudados de un tenedor vamos a escamparla un poquito vamos a hacer esto para que quede lo más repartida sin llegar a los extremos ya que luego tenemos que sellar la masa y lo haremos de la siguiente manera ayudados del pastel vegetal haremos así cerraremos y automáticamente ya hemos conseguido ahora lo voy a unificar un poco esto que se ya lo tengo esto más o menos lo que vamos a hacer será con un tenedor limpio vamos a sellar toda la masa para que esta no se abra vale esto ya está vale bueno en este caso ya hemos pasado la masa anteriormente la pusimos en una bandeja de silicona para que no se queme por debajo ya más a más luego será mucho más fácil desengancharla cuando se salga del horno y ya en un horno ahora lo que vamos a hacer vamos a batir un huevo porque nos interesa ahora pintar lo que es la coca en este caso vamos a batir y vamos a pintar lo que vamos a hacer a continuación es cogemos la brocha y vamos pintando toda la coca una vez ya está pintado lo que vamos a hacer a continuación es coger las cerezas que previamente hemos cortado por la mitad aquí he dejado una muestra las cerezas vienen enteras y lo que he hecho ha sido cortarlas por la mitad y ahora ya vamos a insertar por toda la coca ya lo que son las cerezas esto está a gusto de cada uno si quieres poner más o menos vamos a poner todas estas y ya tenemos aquí todas las cerezas el siguiente paso que será poner ya los piñones vamos a poner los piñones espolvándolos por toda la coca le vamos a echar un poquito de azúcar ahora habrá que esperar aproximadamente entre 30 y 60 minutos para que esto consiga el doble de su volumen y luego continuaremos una vez ya la masa ha duplicado su volumen y el horno lo hemos precalentado a 200 grados lo vamos a poner lo tendremos entre 20 y 30 minutos hasta que esté hecha la masa este es el resultado final una vez tengamos la coca fría la tenemos que guardar en la nevera ya que tiene crema y a disfrutarlo buen apetito buen apetito las 20 y 30 minutos que se nos va a hacer a la vez más se nos va a hacer la vez más la vez más la vez más